La verdad que es una época de vacas flacas, nos tocó. Re flacas, digamos, y la verdad es que no en lo económico-financiero únicamente, ni en el contexto del país, sino literalmente época de vacas flacas. Pero bueno, esto es el emprendedorismo, ¿cierto? Esto es emprender. Hay épocas del país, no sé si tan duras como esta, pero bueno, uno se sobrepone. La verdad es que siempre esta empresa tuvo un norte, que es agregar valor, no solamente a la materia prima, que estamos a pocas horas de empezar a hacerlo, sino agregar valor en cada una de las decisiones, en cada una de las etapas que tenemos. Así que bueno, ese es nuestro norte, digamos, agregar valor. Y después hemos pasado por un montón, por todas, digamos... Puede dar clase de todo eso. Tuvimos muchos obstáculos, pero no nos quedamos con los problemas, vamos siempre atrás de la solución. Podemos decir que somos una empresa resiliente, hemos pasado por muchas, y la seguiremos pasando seguramente, pero bueno, siempre confiados en que tenemos un producto que va a funcionar, que funciona, y que vamos a hacer que evolucione. Y bueno, con el norte de agregar valor, siempre trabajando en equipo, acá cada uno aporta lo suyo. Tenemos como una voz siempre que dice, vamos, vamos, vamos. Tenemos el aliento constante de todos, y bueno, yo resalto sobre todo eso. El trabajo de equipo, las personas que lo forman, no es fácil tener una asociación, y la verdad que este es un gusto por las personas que lo forman, básicamente. El asociativismo nunca es fácil, más cuando se trata de más de dos o tres personas, se complica. Pero a su vez, yo creo que para vos debe ser un orgullo como profesional el poder asesorar y que hayan depositado la confianza en vos. Sí, la verdad que sí, es un gran peso sobre mi espalda, la verdad, pero lo hago y lo asumo con mucho orgullo, porque bueno, hay esto, porque hay un equipo, porque uno ve experiencia, porque uno ve capacidades, porque ves el norte, porque ves la visión, y todos los días hay que trabajar muy duro e intenso, e enfocar en las soluciones, porque obstáculos hay muchísimos, y este país, la parte económico-financiera, burocrática, es muy dura para las empresas, pero bueno, somos una empresa que intentamos enfocar en las soluciones siempre. Así que bueno, en ese aspecto tratamos de avanzar y aprender. Pensando en que estás a horas de que se pueda parir realmente esta empresa. Sí, no te puedo explicar lo emocionante que es, a veces, lo hablo con Gerardo, después de haber pasado por tantas, la emoción que genera saber que estamos a horas de empezar a producir, esto implica, además de lo que se ve, del edificio, del equipamiento, implica muchas horas de trabajo en planificación, en organización, intentamos también profesionalizar la empresa, sistematizar los circuitos, entonces bueno, queremos que todo eso se vea, ¿cierto? Cuando empiece, queremos que se vea.